No, por ahí no es, primo. Vente, güey. No voy a pasar por ahí. Voy a seguir el camino yo. Si pasas, güey. Voy a seguir el camino. Ya mame yo, güey. Por pendejo. Si te dije, por ahí no pasas. ¿Te crees capaz de hacer estas cosas? Pero no es así, Nemo. Está bien espesa esta mamada. ¿Te saco? No, o sea, te veo. O sea, voy como a dos por hora. Dos por hora, güey. Está súper espeso este pelo. Ya te dije. No manches, primo. Aquí es hielo. Ah, es que qué pendejo, güey. Solo en low puedo traer el bloqueo de diferencial. Yo creo que por eso me está... ¡Hielo, primo! Se está rompiendo. Esta porquería se va a romper. No mames. Sí. No mames. No mames. Sí, güey. Vámonos. ¿Escuchaste? Sí. No mames. No mames, ya mamo aquí, güey. No, aquí no era. Aquí no era. Pongo la low. Aquí no era. Ahí está. Ahora sí, güey. Ahora sí, ya, güey. A la verga. ¿Qué estamos haciendo aquí, güey? No, es acá a la izquierda. No, es acá, es acá. Es acá. Hay que pasar por acá. Ah, sí. Qué pendejo. No, hombre. Unos genios. Es que esa mamada está en medio, güey. ¿En medio? Sí, güey. A ver, no es ahí, güey. No es ahí. ¿Ya viste? Es aquí a la derecha, primo. Pero, ¿cómo entras, güey? ¿Por dónde? Ah, es que están los trenes estos. Es por en medio de estas mamadas, güey, creo. Sí, debe ser por en medio, güey. A ver si no me quedo atascado, güey. No, me voy a quedar atascado yo. 20 minutos después. No sé qué hice, güey. Era de este lado, pero ¿dónde estás? Te aventaste, ¿verdad? Sí, güey. Ve cómo estoy, güey. Ya me volte, güey. Ya me volte, güey. Necesito ayuda, güey. Algunos centímetros más tarde. Ya llegó por quien lloraba. Chiquita. ¿Dónde está, güey? Abre el mapa, güey. ¡Adefrasta la burda! ¡Ah! ¡Písale, güey! ¡Vámonos que no! ¡No! ¡Eso! ¡Valló, verga! ¡No! ¡De regreso! ¡De regreso con el rata! ¡De regreso con el rata! ¡Dios mío santo! ¡Ey! ¿Qué se va a hacer? El rata trae tu camión, güey. El rata trae... ¡Saca! ¿No trajaste el carro, güey? ¿Y cómo lo saco, güey? No, ya vente así, rata ¿Tengo que cargar algo o qué? Vente, síguenos Estuvo bueno ¡Va bien lento! ¡Qué buen rescate! No mames, valió verga, vámonos ¿Estás preparado para jalar al rata, Fer? El problema es que ¿Vieron el camión? ¿No lo vamos a poder jalar? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rata, qué pedo, güey! ¡Vente! Es que andaba checando el teléfono, güey ¡Ya está toro ahí, güey! ¡Ya está toro ahí, güey! No te vayas por la nieve, rata Te hayan cagado Dos con camionetas y yo con mi pinche camionzote, güey Yo traigo mi Jeep ruso, papá Tienes que decir Jeep ruso ¡Dembladimir! ¡Vamos! ¡Ala, a ver! ¡Ala, se me fue, güey! ¡El rata! ¡No, pero cuando pase por el hielo! ¡Cuando pase por el hielo a ver si no se cae! ¡Velga, a ver si el Jeep no se cae, güey! ¡No, qué te digo! ¡Caé! ¡No sé qué pasó! ¡No, qué, güey! Aquí está el hielo, ¿eh? Quiero ver cómo se cae, quiero ver cómo se cae, güey Estaría cagado que se cayera, ¿no? Yo creo que no se cae, pero sí estaría cagado Yo también siento que no se va a caer ¡Oh, ya voy, señor! ¡Ya voy! ¡Cómo pita! ¡Cómo pita! ¡Cómo pita! Con el joystick izquierdo ¡Se se cayó, güey! ¡Se se cayó! ¡Se se cayó! ¡No, no, 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 no! ¡Que no se cae! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Qué! ¡Ahí quede, güey! ¡Ya quede aquí! ¡Jáldame! ¡Jáldame, güey! ¡Jáldame! ¡Jáldame! ¡Sí salgo, güey! ¡Ya no da, güey! ¡Ya no da, güey! ¡Ya no da, güey! ¡Vamos, sí salgo! ¡Ve, mira, mira, mira! ¡Sí salgo! ¡Pinche camión, güey! ¡Ponte bien, no, sí! ¡Es que, güey, se me va de lado cuando te jalo porque está muy cabrón, güey! ¡No me jales! ¡Aguanta! ¡Tú no me jales! ¡Tú no me jales! ¡Tú no me jales! ¡Yo le doy! ¡Yo le doy! ¡Yo le doy! ¡Yo le doy! ¡Ya sabía! ¡Ya, güey! ¡Aquí quede! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahorita te saco! ¡Pero empújame, güey! ¡Pero me voy a meter yo ahí, güey! ¡Van, sale, güey! ¡Van, sale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí va, güey! ¡Ahí va, güey! ¡Ahí va, güey! ¡Ahí va, güey! ¡Tírale, tírale, tírale! ¡Tírale! ¡Fer! ¡No, güey! ¡Fer, ayúdame! ¡Me voy a quedar sin gasolina, güey! ¡Ya me quedan 20 litros, güey! ¡Ya tengo medio tanque, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Tira! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No, pues, va. ¡Vámonos! 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 ¡Echaste el gasol, güey! ¡Echaste el gasol, güey! ¡Echaste el gasol! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Fer! 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 ¿Ya lo soltaste? ¡Va! ¡Ya, ya! ¡Vale, dale, dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Está saliendo! ¡Faní! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, papá! ¡A huevo! ¡A acelera, acelera, acelera! ¡A acelera, acelera, güey! ¡Ya aceleré, güey! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, güey! ¡No, man... ¡Me la vas a pelar, güey! ¡Primero! ¡No, mames! ¡Pinche camión, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Que cabrón! ¡Wey! ¡Que chingón! ¡Que chingón! ¡A huevo! ¡Aquí es hielo! ¡Eh, eh! ¡Aquí es hielo! ¡Dale, dale con todo, yo! ¡Dale con todo! ¡No te pones! ¡No, mames! ¡Ya, mamón, otra vez! ¡Rata! ¿Sabes qué, güey? Te vamos a dejar ahí, ahorita venimos por ti, güey. ¡Vámonos a ver! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Intenta salir, güey! ¡Rata! ¡Creo que no estás entendiendo el mensaje! ¡Ya no tengo gasolina! ¡Ya llegamos otra vez! ¡No nos vamos a valer, güey! ¡Ganosos, mamón! ¡No te vayas a voltear! ¡No te vayas a voltear! ¡No te vayas a voltear! ¡Sí, güey! ¡Me voy a volver a voltear! Los niños necesitan un héroe. ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Oh, la madre! ¡No, mames! ¡Mamé, güey! ¡Eso fue caer con estilo! ¡Mamé, güey! ¡Mamé, güey! ¡Qué matamadre! ¡Qué matamadre! ¡Sí! ¡Qué matamadre! Trata, trata de irte por abajo, trata de irte por abajo, güey. ¡Que contagan, tan, tan, tan! ¡Qué matamadre! Está bien difícil, güey. ¡No, mamé! ¡Es que he de más volteado, güey! ¡Diga, que sí, que sí! ¡Venga,CAR, venga! A huevo chingada madre Sales de ahí, ¿verdad? Te empujo, te empujo, te empujo Empújame para ir por esa mamada Venga, venga Te puedes enganchar al árbol ese, primo, te puedes enganchar al árbol ese Es que no me vaya a voltear, güey Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, papá, huevo Suéltate, suéltate A huevo Ya, llega esa madre, ya llega esa madre A huevo ¿Y ahora qué? Oye, sigo sin poder salir, puta madre, ¿eh? Y dale con eso Estás bien, pendejonito, no has podido salir Ahí, güey Espérate, 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 güey Prende las luces Mantén oprimido L1 Y al mismo tiempo después presiona círculo O sea, primero pon L1 y después círculo No mames, llámame, güey El rato hizo su cagadero aquí Ya vi No mames, no mames Pues yo qué hago, güey ¿Por qué no te jalaste este árbol, güey? Si me estoy jalando todos los árboles que pude, güey No pude Tienes uno aquí enfrente Por eso me estoy jalando un chingo de árboles al de aquí enfrente Pero me quedé así Ya valió, madre Ya valió, madre Ya valió Ya valió No, güey, es que hizo Es que se destrozó todo el puto cab... ¡Oh! ¡Horblo, Gracias por ver el video.